Basta de penas, cuantas veces soñaste con esta escena, cual es tu pena, te olvidaste Me prometió, esto, 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 y yo lo decidí, 10 cosas le pedí, me cumplió solamente 1 y medio, o medio, no sé como decirte, me engañó, y vivo engañado siempre, como se puede engañar vos, me puede engañar todo.